¿Por qué están rayando las boletas? ¿Por qué están rayando las boletas? Los tengo en un video. ¿Puedo acercarme a ver? No, pero soy ciudadana y puedo ver. ¿Me puede mostrar qué es lo que está rayando? Está rayando las boletas, ¿verdad? Bueno, todos no están grabados. ¿Y dejaron de rayarlas? Sí. No, no, no. Gracias por ver el video